Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Hoy es martes 5 de junio del 2018 junto a Dariela Flores, listos para comenzar. A partir de este momento hasta las 2 de la tarde las noticias. Dariela, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Jorge Salaya. Buenas tardes, Honduras. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su fiel sintonía en pensando en punto de las 2 y 50 del mediodía. Le recuerdo a través de las redes sociales, en TV Somos Todos Honduras, ¿para qué comparte y por supuesto nos deje su comentario de qué colonia o de qué país nos está viendo en este momento? Así es, Dariela, y vamos a comenzar con noticias desagradables. Hoy ha sido un martes sangriento. Bueno, la verdad que yo no sé cómo es que dicen que los índices de delincuencia, de muertes han bajado. No hay día de Dios que no informemos de tragedias como las que les vamos a presentar a continuación. Han acribiado a tres hermanos en la aldea Agua Helada, en el sector de Macuelizo, en el departamento de Santa Bárbara. En San Pedro Sula, nuestro compañero está listo, Nelson Melgarra, para ofrecernos detalles de esta masacre que ha ocurrido la mañana de hoy en la zona occidental del país. Nelson, con usted adelante. Buenas tardes, licenciado Jorge Celaya, buenas tardes, compañera Dariela. En efecto, como usted lo apuntaba, este hecho lamentable se suscitó en la aldea Agua Fría, en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara. Me encuentro esta tarde con la capitán Annie Vega, quien es la vocera de Fusina, aquí en el norte del país, quien nos explica acerca de los últimos datos que manejan ellos como autoridades acerca de esta masacre. Muy buenas tardes, capitán. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, lamentamos el hecho suscitado en horas de la mañana en la aldea Agua Helada, en Macuelizo, Santa Bárbara. Fusina ya está empleando todos los recursos humanos y logísticos necesarios para realizar las diligencias investigativas y dar con el paradero de estos sujetos que lamentablemente acabaron con la vida de los tres hermanos de nombre Wilmer Mejía Ramos, de 39 años de edad, Elmer Mejía Ramos y José Elvin Mejía Ramos, quienes desde tempranas horas se habían destinado a la siembra de la agricultura del maíz en una propiedad de ellos en el lugar de la aldea Agua Helada, en Macuelizo, Santa Bárbara. ¿Podrían ser enemistades en este mismo pueblo? ¿Qué manejan hasta el momento? Hasta el momento se supone que podría causarse por problemas personales, el motivo serían problemas personales. Según los familiares, pues ellos se levantaron desde tempranas horas, como de costumbre, como la gente del campo acostumbra hacer a la siembra del maíz y llegaron varios sujetos, no sabemos cuántos, varios sujetos armados y acabaron con la vida de ellos disparándoles. ¿Ustedes como Fusina ya manejan también algunas saturaciones en ese sector para dar con el paradero de estos individuos? Sí, recuerda que como Fusina mantiene varias operaciones en todo el Valle del Sur, la zona noroccidental del país y ya se están realizando las investigaciones respectivas a través de saturaciones, retenes fijos, retenes móviles en todo el sector para lograr identificar a estos ciudadanos que lamentablemente acabaron la vida de estos tres hermanos. Capitán, cuando se da el hecho sangriento, también los familiares hacen el levantamiento de los cadáveres y se los llevan hacia una casa de habitación. Sí, eso es lamentable, que eso interfiere un poco en las investigaciones porque el lugar de los hechos es fundamental para que Medicina Forense pueda recabar toda la información necesaria, pero lamentablemente los familiares al verse desesperados por lo ocurrido se llevaron los cadáveres de los tres hermanos hacia la casa de su mamadre y eso interfiere un tanto en las investigaciones. Pero realmente continuarán, Fusina, a través de la DPI, la Policía Militar, la Policía Nacional, buscando a estos hechores. Muchas gracias a la Capitán Enivega. Ligenciado Jorge Celaya, si no hay consultas en el estudio, yo regreso hasta Tegucigalpa. No, solamente lamentar lo que está ocurriendo, Nelson, lo decíamos y la Capitana apuntaba también en este instante, se están haciendo las investigaciones del caso, pero es lamentable definitivamente lo que está ocurriendo en el país. No hay día de Dios que no informemos de muertes violentas en la zona norte. Acá vamos a ir ya en cuestión de segundos con una abogada que fue asesinada alrededor de las 8 minutos de la mañana. O sea, en todo el país estamos informando de hechos sangrientos que se están dando con mucha frecuencia y algo debe de hacerse, no solo manejar números, porque lo que se está manejando es que están bajando esos índices de delincuencia. Pero lo que uno percibe, la percepción que se está dando, es que la verdad es que no es eso. Puede ser que estemos equivocados, podría ser, pero algo hay que hacer y trabajar en que estas situaciones, Nelson, no sigan ocurriendo en el país. Seguimos con más información y hace... ...a la abogada Norma Saray Romero en la primera avenida de Comayagüela. El padre e hijo de la víctima salen y les son los detalles a continuación. Ella iba para el trabajo, iba con su hijo, con mis papás. Y realmente no desconocemos la verdad, el motivo por qué le hicieron eso, simplemente ella era abogada. Estaba ahorita a punto de terminar su maestría, no tenía enemigos. ¿Dónde trabajaba ella? En el Registro Nacional de las Personas. Ella ya se dedicaba a casos de divorcio nada más, en asesoría legal trabajaba ella, por eso desconocemos la verdad, por qué motivo. ¿Qué onda salieron y qué fue lo que les contaron? ¿Cómo fue la situación? Un hombre de una moto, la mató nada más, se acercó al vidrio y la mató, se acercó y... ¿No le llevó nada, ninguna pertinencia ni nada? No, solamente era para ella. Sí, solamente a ella. ¿Quién le llevó junto a ella? El niño, ella y mis papás. Ahora, ¿ya le había repetido a ustedes si tenía un tipo de amenaza? No, nada que ver, nada, nada, nada que ver. Como le digo, la vida de ella solo era estudiar y ahorita iba a terminar su maestría en la universidad pedagógica. ¿Pero no llevaba casos de penales? Nada de eso, ella solo se encargaba de divorcio, porque trabajaba en asesoría legal del registro. ¿Se sentía algo ella anoche, algo le dijo? No, la verdad es que no, muy tranquila, todo normal, como siempre. No, nada, nada. Incluso ella ayer fue a la iglesia, porque ella siempre iba, de lunes a jueves iba a la iglesia. Al salir de su trabajo siempre se iba para la iglesia. ¿A dónde vivía ella? En el barrio Concepción. Bueno, ante esta, lamentablemente, que ha ocurrido la mañana de hoy acá en Tegucigalpa, líderes defensoras de Féminas se pronuncian ante el crimen de esta profesional del derecho. Nuestra compañera Mónica Zúñiga nos ofrece más detalles desde el norte del país. Feliz tarde, compañeros, Dariela Flores y licenciado Jorge Zelaya. En este momento me encuentro con Carolina Sierra del Foro de Mujeres por la Vida. Carolina, continúan los feminicidios ocurriendo alrededor del país. Esta mañana, justo en Comayabuela, fue asesinada una abogada. ¿Siempre ustedes piden un alto a esta situación? Sí, bueno, nosotras tenemos más de 10 años exigiendo que el Estado asuma las responsabilidades que tiene en materia de protección y seguridad de las mujeres. Hasta el 2018, hasta mayo del 2018, van más de 6.000 mujeres asesinadas, víctimas de feminicidio, documentando los casos desde el 2002. O sea, son mujeres que muchas veces han buscado la protección del Estado, muchas veces han sufrido violencia, y lastimosamente vemos un gobierno que realmente, si bien habla mucho de reducción de las cifras de seguridad general, definitivamente las violencias contra las mujeres, lejos de ir bajando, van aumentando. ¿Esperan ustedes que este crimen que se dio en horas de la mañana no se sume más a las estadísticas, sino que no quede en la impunidad? Claro, y que todos los crímenes el Estado tiene la responsabilidad en proteger a las mujeres y no dejar los casos en impunidad, porque la impunidad precisamente genera un terreno fértil para que la violencia se siga dando, ¿verdad? Es muy fácil cuando los asesinos, los feminicidas, siguen libres y ven que pueden matar a las mujeres y no pasa nada. Ese es un mensaje sumamente delicado hacia la sociedad y hacia las mismas mujeres, porque nos genera miedo, retroceso en nuestros derechos. Muchas gracias Carolina por habernos dado estas declaraciones respecto a este caso de Norma Hernández y también este pronunciamiento por esa abogada que fue asesinada en la capital de nuestro país. Regreso a estudio, este es el informe. Gracias Mónica Zúñiga por esta información desde la zona norte del país y con más noticias la Fiscalía contra el Crimen Organizado continúa con los aseguramientos de bienes al narcotraficante Sergio Nectalí Mejía Duarte y analiza en librar orden de captura en contra de las personas que sirvieron como testaferros. El Ministerio Público a través de la Fiscalía y la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal en su segundo día de la operación Efesto han asegurado el día de hoy una vivienda residencial Maya y un terreno que se ubica a salida vieja a la Lima y que de acuerdo a la información figura como propietario el señor José Nectalí Mejía Duarte quien ha sido condenado Freddy Nectalí Mejía Duarte quien ha sido condenado en Estados Unidos por su vinculación en el delito de tráfico de droga estos bienes asegurados el día de hoy se está haciendo el respectivo homenaje haciendo el inventario correspondiente para que quede en poder de la OVAVI en esta acción que se está efectuando figuran parientes familiares cercanos o amigos vinculados a la hora condenado que supuestamente han venido ocultando bienes que en su momento fueron adquiridos por Nectalí Mejía Duarte una vez que él dirigió una estructura dedicada al delito al tráfico de droga por ende la investigación se continúa para establecer qué grado de participación han tenido estas personas que han sido consideradas como testaferros en ocultar bienes y dinero provenientes de acciones ilícitas que pertenecían al señor Nectalí Mejía Duarte no se descarta entonces que habrían capturas en la próxima no se descarta tomando en cuenta que ya hay investigación muy avanzada y efectivamente apunta que estas personas tienen algún grado de vinculación con el ahora condenado y también por ende su participación en estos hechos con los hermanos Rivera Manadiaga y con Winter Blanco por tanto no se descarta captura en las próximas horas El Consejo Nacional Anticorrupción se pronuncia en contra del fallo de la Sala Constitucional relacionado a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad por lo que están anunciando van a presentar denuncia contra los magistrados por el supuesto delito de prebabricato Así es efectivamente compañeros en este momento se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte del Consejo Nacional Anticorrupción referente al tema del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia escuchemos a Gabriela Castellanos la directora de esta institución con las declaraciones del tema Por el supuesto delito de prebabricato En cuanto al fallo de la conferencia emitida este día los puntos más importantes que pueden tomar para el BTV El Consejo Nacional Anticorrupción pero hay 11 organizaciones que están diciendo presente a la lucha contra la corrupción hay una alta preocupación básicamente por el fallo emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la semana pasada en donde se dice en primer momento que la misión de apoyo es constitucional pero que cada uno de los considerandos contenidos en esta resolución nos dice todo lo contrario nos está diciendo que hay acciones que se está queriendo debilitar a la UFESIC a una unidad fiscal que ha sacado la cara que está presentando requerimiento fiscal y básicamente pues por aquí engrosar el tema del sistema de impunidad que ha existido tanto en nuestro país La mencionaban el tema del prebabricato ¿Cómo van a aplicar eso en cuanto a las personas implicadas en esto? El Consejo Nacional Anticorrupción en base al análisis que ha realizado de esta resolución por parte de la Sala de lo Constitucional hemos visto que hay un evidente prebabricato vamos a denunciar a los cinco magistrados del Consejo Nacional Anticorrupción con el apoyo de otras organizaciones para que, bueno, esto se frene no es posible tener una resolución tan ambigua como la que tenemos el día de hoy por una Sala Constitucional que debe de estar apegándose a derecho y a la legalidad Ahora, el análisis que puede hacer en cuanto a este pronunciamiento que han realizado el día de hoy El día de hoy, CNA pero hay otras once organizaciones apoyando a esta comunidad Con unas palabras de Gabriela Castellanos expresando referente al tema de la conferencia de prensa que se llevó a cabo hace unos minutos y las organizaciones que están en cuanto a este tema mencionaron las acciones ellos presentarán en menos de 24 horas como lo mencionaba acciones contra las cinco personas implicadas en este caso Este es mi informe a esta hora de la tarde yo regreso con ustedes Gracias Pablo Martínez por esta información y cambiando de noticias continúa el proceso de búsqueda de sobrevivientes en Guatemala para dar más detalles hacemos un contacto en vivo con nuestro periodista Alfredo Mendoza le saludamos desde Tegucigalpa, Honduras con usted hasta Guatemala muy buenas tardes Compañeros, un saludo cordial desde Guatemala y es que seguimos en esta cobertura especial hoy se cumple el tercer día de busca y rescate de las víctimas luego de la erupción del volcán de fuego que enlutó a decenas de familias guatemaltecas ya de forma oficial se han reportado alrededor de 70 fallecidos sin embargo los comunitarios han indicado a los rescatistas que falta buscar en la mitad de la comunidad imagínense ustedes la cifra podría seguir creciendo hay muchas personas desaparecidas no se pierde la esperanza claro que no sin embargo cada vez se hace más difícil los rescatistas se están enfilando para iniciar estas tareas de búsqueda y rescate podríamos indicarles que pues lo que podría perjudicarles esta mañana sería el polvo ya que pues las cenizas el material piroclástico se ha secado en compañía y en conjunto con el viento podría ser muy perjudicial para el sistema respiratorio y también pues para la visibilidad sin embargo se han preparado con la indumentaria correspondiente para adentrarse en este territorio precisamente en la aldea El Rodeo ayer tuvimos la oportunidad de estar ahí muy lamentable y trágico cientos pues de personas se han conmovido con esta situación hay familias que por completo se han afectado debido a que pues una sorpresa totalmente fue esta erupción del volcán de fuego tenían conocimiento de que caería ceniza así sin embargo nunca se imaginaron que esta situación podría llegar a tal magnitud tuvimos la oportunidad de acompañar a los cuerpos de rescate quienes sacaban a familias completas de las viviendas imagínense algunas pues murieron casi nada otras ahogadas por estos gases que emanaban del material piroclástico de momento estamos en una zona segura a pocos metros de donde pues se dio la principal pues pues afección en esta población de la aldea de rodeo sin embargo acá también se han tenido pues algunas alarmas ya que pues en ocasiones el volcán pues tiende a sacar fumarolas a expulsar ceniza y esto alerta desde luego a los cuerpos de socorro que también están al tanto de poder pues no involucrarse y pues arriesgar su vida con esta información yo regreso con ustedes a estudios centrales muy buen día bien gracias Alfredo Mendoza de nuestra filial Canal 7 en Guatemala el grupo Alba Visión que tenemos en varios países de Latinoamérica estos enlaces por supuesto cuando se dan informaciones de esta magnitud como lo que ocurrió antier en Guatemala se está hablando de alrededor de más de 100 personas en este momento que perdieron la vida aunque pocas han sido ya identificadas vamos a ir a propósito de ello a la embajada de Guatemala en donde está nuestro compañero Fer con Ángel Maradiaga Fer Guevara en este instante para que nos ofrezcan algunos detalles de las actividades que ellos están desarrollando y poder colaborar con sus compatriotas en estos momentos difíciles que están viviendo Fer buenas tardes buenas tardes licenciado Jorge Zelaya amables televidentes de Acción BTV que gusto saludarles tal como usted lo menciona nos encontramos en este momento en vivo en la embajada de Guatemala y nos acompaña la ministra consejera de esta embajada Julia Guzmán porque ministra ustedes han pues solicitado a la población hondureña la ayuda para las personas que en este momento se ven afectadas tras la trágica que se dio con el volcán el día domingo buenas tardes y gracias por atendernos muchas gracias y un saludo a los televidentes y auditorio de FPTV somos todos muy agradecidos verdaderamente en nombre del pueblo y gobierno de Guatemala muy agradecidos con Honduras con su población con su gente con su gobierno los primeros que manifestaron la colaboración y a través también de los medios de prensa que no han cesado de hacernos el favor de venir a entrevistarnos y a preguntar porque por ustedes es que esta tragedia se conoce más y es lo que nos sirve para que por favor nos ayuden para las necesidades que tiene nuestra gente que se quedó absolutamente sin nada cada día aumentan más los muertos creo que vamos por cien dos millones de damnificados gente herida en los hospitales en albergues menores desaparecidos y casas completamente soterradas donde todavía hay familias que no han podido ser rescatadas así es que es una tragedia verdaderamente que nos enluta que nos entristece el señor presidente está también colaborando y muy comprometido visitando los lugares tratando de hacer más efectiva la ayuda verá y de dirigir a sus ministros y a la gente colaboradora de gobierno de Conred para que por favor sean atendidas las peticiones de los perjudicados y generalmente la gente más pobre verá que vive en las laderas y en aldeas cerca del volcán de fuego en los departamentos de Zacatepeque donde queda el volcán justamente en Antigua que es la ciudad colonial muy conocida de Guatemala y departamentos también de Escuintla al sur Chimaltenango fueron los más perjudicados por esta tragedia estamos verdaderamente necesitados pero agradecidos con el pueblo desde ayer no han cesado no han parado de traernos ayuda como ustedes pueden ver aquí estamos ya con una buena cantidad de artículos se requiere toallas ropa agua alimentos no perecederos y ya tenemos el ofrecimiento de Copeco para hacer llegar esta ayuda a Guatemala ya también el club rotario mandó una buena cantidad de ayuda de mascarillas y de artículos médicos y ahora pues estamos nosotros para mandar estas cosas ministra es importante como nosotros los seres humanos platicamos extracámaras antes de entrar al aire que también nos solidaricemos unos con otros y de esta manera demostramos el amor y nosotros los hondureños pues siempre hemos sido bien caritativos bien dadivosos a nuestros hermanos de las diferentes repúblicas en Centroamérica que en algún momento llegasen a necesitar nuestra ayuda hasta qué día ustedes van a estar habilitados o recibiendo la ayuda por parte de la ciudadanía hondureña para pues llevarla hasta Guatemala mire el primer cargamento sale el jueves o viernes y entonces como usted puede ver tenemos aquí una parte de la ayuda que nos ha llegado ropa zapatos papel higiénico azúcar sal cereal latas con atún pañales para niños medicina pomadas para las quemaduras es decir fue lava ardiente la que salió del volcán y esta es una parte como le digo de la ayuda que nos han traído no han cesado desde ayer lunes y hoy pues todo el día estamos aquí todo el tiempo esperando y recibiendo con todo nuestro corazón y nuestro agradecimiento la ayuda que traen los hondureños importante recalcar ministra que se está recibiendo alimentos no perecederos enlatados enlatados sí también medicamentos podría ser también que las personas sí pomada como le digo para las quemaduras medicina hasta cepillo de dientes pasta de dientes artículos para higiene personal jabón jabón para bañarse en fin todo lo que se imagine que pueda necesitar una persona esta gente perdió absolutamente todo ministra y esto es una parte esto solo ha sido el día de hoy tienen una bodega me decía usted anteriormente tenemos más en una bodega tenemos allá también otro poco ahí abajo de las gradas o sea miren su gente y nuestra gente porque ya son nuestros no han parado de traernos ayuda y les repito no me canso de agradecer en nombre de guatemala ministra si nos da la dirección de la embajada de guatemala para que las personas que nos están viendo en este momento a través de nuestras redes sociales y también a través de la señal de canal 9 puedan hacerse pues hacer acto de presencia aquí en la embajada y dar sus donativos si estamos en Lomas del Guijarro calle Londres casa 0440 a unas tres cuadras del edificio Plaza Sur y yo quisiera presentar a nuestro agregado militar porque el ejército también nos está colaborando de una manera tremenda y el señor consul recibió ayuda gran ayuda del club rotario de Guatemala es decir somos una misión ¿verdad? somos cuatro funcionarios más bien cinco funcionarios y entonces quisiera yo que ellos también participaran y contaran su propia versión de esta situación si usted me permite como no ministra perfecto mientras tanto nosotros queremos mostrarles a ustedes amables televidentes también compañeros en estudio que en esta parte de acá atrás y nuestro compañero Ángel Maradiaga nos hace el video precisamente en la entrada en solo la entrada de la embajada de Guatemala también podemos ver productos como el arroz maíz azúcar sopas instantáneas platos desechables vasos desechables botellas de agua también que las personas muy gentilmente han hecho acto de presencia para poder pues donar a nuestros hermanos guatemaltecos estamos en compañía del oficial Montoya para que nos hable sobre lo escuchamos licenciado solamente recalcar bueno ya está con con el oficial pero solo recalcar que donativos no se no usted va a conversar con él pero le decía que lo económico no únicamente víveres que pueden llevar pero ya está ahí con el funcionario militar representante de la embajada de Guatemala en nuestro país adelante si para consultarle de inmediato señor Montoya cuántas cómo ha sido el aporte que ustedes han tenido tras esta trágica tragedia que se dio en Guatemala si buenas tardes indudablemente hay que darle las gracias al pueblo de Honduras que se ha volcado de forma espontánea inmediata a esta embajada dando sus muestras de aprecio de solidaridad han traído lo que se necesita agua embotellada agua purificada embotellada alimentos enlatados no perecederos víveres artículos de primera necesidad ropa ropa en lo general pañales para niños arroz precocido y todo lo necesario en el diario vivir ya que esta gente de un momento a otro se quedó sin nada algo que queremos recalcar oficial Montoya también es que no no se está aceptando dinero en efectivo no no se está aceptando dinero en efectivo ni se ha habilitado ninguna cuenta bancaria todas las personas que de buen corazón quieran hacer sus aportes sus donaciones las estamos recibiendo estoy enterado que en el hospital militar también están recibiendo ahí un aporte para ser enviado a Guatemala quiero manifestar también que desde el momento que se dio la tragedia las fuerzas armadas de Honduras se pusieron en contacto con Guatemala poniendo a disposición la unidad humanitaria de rescate que es la UHR que conforma el bloque CEFAC que es la función primordial están únicamente en la espera de que Guatemala haga sus procedimientos que tienen que hacer para que esta unidad pueda ingresar a Guatemala a dar la ayuda la cual será de gran importancia ya que esta unidad está altamente calificada en este tipo de desastres naturales para finalizar oficial nos confirma cuando se estaría llevando ya esta ayuda hacia Guatemala a las personas damnificadas esta ayuda que estamos recibiendo en la embajada a más tardar el día viernes está saliendo para allá que es de ayuda inmediata entonces a las personas que aún su corazón les permita y quiera venir a colaborar estaremos hasta el día jueves y el día viernes sale el cargamento con un vehículo que va a proporcionar COPECO perfecto muchísimas gracias al oficial Montoya y también a la señora Julia Guzmán quien es la ministra consejera en la embajada de Guatemala bueno llamado nosotros también a todas aquellas personas solidarias que quieran pues dar su mano amiga a los hermanos de la república de Guatemala que puedan traer todos los alimentos no perecederos que deseen también se está recibiendo ropa para las personas que lastimosamente lo han perdido todo tras este trágico incidente natural que se dio en Guatemala el fin de semana puntualmente regresamos con ustedes al estudio buenas tardes repitamos por favor puntualmente la dirección de la embajada de Guatemala acá en Tegucigalpa de inmediato le consultamos al oficial la dirección exacta oficial de aquí de la embajada para que las personas puedan venir a hacer sus donativos la embajada se encuentra en Lomas del Guijarro calle Londres casa 0440 estamos a tres cuadras del edificio plaza azul perfecto también si nos proporciona señora ministra un número telefónico para las personas que quieran también de repente hacer una llamada para dar mejor con la dirección 22356696 y 22356697 les quiero presentar al señor cónsul Walter y a la señora Nemilsa Morales somos varios funcionarios en la embajada que todos participamos en estas acciones de colaboración verdad solidaridad y agradecimiento para el pueblo hondureño y su gobierno verdad así es que pues somos un equipo y estamos todos compenetrados de la situación y agradeciendo nuevamente y no me canso no nos cansamos de agradecer tanta ayuda y tanto corazón señora ministra muchísimas gracias por recibirnos al equipo de Acción BTV para poder llevar este informe especial y solidario a todos los hermanos hondureños que quieran extender su mano solidaria también a todas las personas damnificadas que resultaron y que lo perdieron todo tras el trágico accidente en el país hermano Guatemala este es el informe que podemos brindar en vivo de la embajada de Guatemala regresamos con ustedes a estos días gracias Efer solidarios por supuesto en un 100% con los hermanos de Guatemala antes de la pausa agradecemos para una funes la abogada María Dolores Meléndez a Betty Uclés si como es el presidente que Honduras se está cambiando saludos desde Miami nos está viendo Betty Uclés también Berta Aguilar nuestro corazón nuestras oraciones están con nuestros hermanos guatemaltecos desde Miami Estados Unidos Inersaiz García nos están viendo también Turman Pineda y Zaguirra el ingeniero muchísimas gracias a las personas que están conectadas en tiempo real con nosotros cuando regresemos Dariela y amigos televidentes la canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa es la que preside la organización de las Naciones Unidas ganando con un amplio margen a la representante hondureña la abogada Lizzy Flores Fleij así es esos detalles al regreso de la pausa no nos cambia de la asamblea general de la organización de las Naciones Unidas un cargo que va a ocupar durante un año a partir del próximo septiembre Espinosa se impuso a nuestra compatriota Mary Elizabeth Flores Fleij en la elección celebrada en el pleno de la 73 asamblea general la jefa de la diplomacia ecuatoriana obtuvo el respaldo de 128 países frente a 62 que recibió Flores embajadora de Honduras en la ONU Espinosa es la cuarta mujer elegida presidenta de la asamblea general de la ONU y la primera latinoamericana la asamblea general es uno de los principales órganos de Naciones Unidas y en ella se sientan los 193 estados miembros de la organización Espinosa ocupará la presidencia durante el 77 periodo de sesiones y va a reemplazar en el cargo al eslovaco Miraslav Halzak siempre ligado a este tema a continuación le presentamos declaraciones de la canciller María Dolores Agüero tras reunión en la OEA y resolución de la ONU Hemos empezado nuestra participación en el 48º periodo ordinario de sesiones de la asamblea de la organización de estados americanos Honduras ha traído en esta ocasión una agenda de avances en los diversos temas que están enfocados en la agenda y priorizados por la organización en la cual se registran importantes compromisos por parte de la administración del presidente Hernández de manera particular hemos reafirmado el compromiso del señor presidente con la MASI con continuar trabajando en esa lucha contra la corrupción y la impunidad en el acompañamiento y el fortalecimiento de las instituciones hondureñas acompañando ese esfuerzo nacional siempre en el marco de nuestra legislación así que ha sido un espacio para agradecer a los cooperantes por ese compromiso que han tenido en esta misión que ha acordado el gobierno de Honduras con la secretaría de la OEA de igual manera deseo destacar que seguiremos impulsando iniciativas importantes en materia de derechos humanos en materia de seguridad multidimensional así como de aquellos temas que son de gran importancia para el bienestar en otros temas y gracias al apoyo de los Estados Unidos lanza un programa de mejoramiento agrícola sostenible con un primer aporte de 13 millones de dólares tu banco tu banco está donde tú quieras descarga Atlántida móvil y realiza más de 350 transacciones Banco Atlántida imagina cree triunfa presenta y en este evento es un lanzamiento donde el programa va a asistir a 32 mil pequeños productores de café y frijol en nueve departamentos con tres objetivos aumentar la productividad y la calidad del café y del frijol esto les va a permitir enlazarse con mercados que les paguen mejores precios y enseñarles nuevas técnicas que los protejan contra climas extremos sequía y altas temperaturas ¿cuánta es la inversión que están haciendo? la inversión es 13 millones de dólares es una donación del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Honduras ¿es importante este tipo de apoyo que se le da a los productores? es muy importante porque el pequeño productor como usted sabe está muy necesitado de nuevas técnicas para que sus cultivos sean más rentables y sobre todo para mejorar sus ingresos para salir de la pobreza en que se encuentran mejorando la productividad de esto pues ellos mejoran porque el excedente lo pueden vender y esto pues cambia su estilo de vida es correcto en el caso del frijol el 85% de los productores tienen seguridad alimentaria por un año y todavía tienen excedentes para venderlo en los mejores en los mercados tanto nacionales como centroamericanos ¿ayuda a cambiar su estilo de vida porque tiene más recursos? tienen más recursos en el programa pasado que acabamos de concluir los productores de café por ejemplo duplicaron sus ingresos y los de frijol aumentaron un 65% sus ingresos y esto significó que pudieran atender el Instituto Nacional de Formación Profesional firma convenio con jóvenes contra el calentamiento global y hace unos días visité al amigo director don Roberto Cardona me había terminado de hablar y yo dijo me apunto me revelo vamos contra el cambio climático o sea estaba listo y estar listo significa todo esto todo esto que tienen acá ese dinamismo que tiene el Infop ahora todos esos estudiantes casi 10 mil todos los campus que ustedes tienen ellos tienen que conocer de este tema también y esa fue la apertura que encontré yo en el amigo Roberto en esta institución a través de él con todos ustedes para que estemos en todas las ciudades donde ustedes tienen también y que los concienticemos y que ese mensaje lo lleven los jóvenes a sus casas a sus medio ambiente a donde ellos vivan y que sean agentes multiplicador también que se sumen a este tema el país lo podemos perder en cualquier momento con este tema de cambio climático vieron lo que pasó en Puerto Rico en los callos de la Florida en México y eso solo son fenómenos naturales y en otro orden de noticias dirigentes de mercado se reúnen con regidores de la comuna capitalina para buscar solución a problemática con administradores de los mercados nosotros venimos a una reunión con un grupo de regidores para ver la problemática de los mercados una de las problemáticas es un tema importante el reordenamiento de muchos mercados muchos endorambulantes dentro del mercado y afuera alrededor de los mercados y otra vez de los proyectos de infraestructura que están bien parados incluso como hablaba el compañero Máximo que está parado en varios mercados los proyectos que se han prometido y no se han cumplido y por eso venimos a hablar para ver si podemos empezar a a retomar de nuevo estos proyectos porque mucha falta le hace tanto al mercado el mercado más antiguo de la capital como el mercado San Isidro y nosotros estamos venimos a hablar por el abuso de muchos administradores dentro de los mercados que se toman muchas atribuciones que no le corresponden a ellos y por lo tanto nosotros hoy venimos a dejar las cosas claras aquí porque no tenemos el apoyo de un gerente de la gerencia de orden público no hemos tenido el apoyo de los administradores ahí en varios mercados el trabajo del administrador solo se dedican a andar viendo remodelaciones para hacer unos cobros engorrosos y por lo tanto nosotros estamos hoy vamos a poner las cosas claras aquí como estamos nosotros como dirigentes de los mercados y ver también el tema del nuevo bien vamos con otros temas así como se desarrolla la feria juniana de San Pedro Sula en Río Lindo también están listos del 21 de este mes de junio al 1 de julio es de vital importancia poder apoyar acompañar y respaldar este tipo de actividades y ferias que se celebran en las diferentes comunidades a lo largo y ancho de nuestro país como nosotros sabemos dentro de la sombría de nuestra marca país nosotros somos tierra somos mar somos gente somos corazón y ahora de la semana de los 10 días del 21 de junio al 1 de julio vamos a hacer Río Lindo también con esta feria importante que va a mostrar la grandeza de esa comunidad va a mostrar la gastronomía va a mostrar los atractivos los distintivos los parajes únicos que tenemos yo creo que esta feria viene a invitar a la familia hondureña a que venga a disfrutar en un sano esparcimiento de todas las actividades como karaoke show de comida el desfile hípico diferentes actividades que se han programado con mucho esfuerzo para que todos los hondureños podamos hacer turismo interno y podamos conocer todo lo que tiene Río Lindo para ofrecernos felicitar al alcalde felicitar a todo su equipo por este esfuerzo que están realizando para que Río Lindo destaque dentro de esas comunidades en pro del desarrollo del turismo cambiando de tema una ciudadana pide colaboración para su nieto quien tiene 15 días de haber nacido y necesita realizarse una biopsia valorada en 2.500 lempiras dinero con el cual ella no cuenta y además de otros medicamentos que urge este pequeño el bebé nació con los órganos de fuera pero gracias a Dios ya lo operaron y ya está fuera de peligro ¿deja a tocar dormir aquí afuera? tengo 15 días de estar durmiendo aquí ¿cómo es la situación es dura? dura, dura porque la verdad las cosas imagina cuando viene el agua uno no hay para donde agarrar y cuando busca los laditos así los guardias lo van a sacar a uno y si uno nadie quiere salir lo que le dicen que le van a echar los militares es bien dura la situación para uno ¿el niño es tuyo? es de mi hija es de mi hija yo estoy con él desde que llegué venimos de la ceiba y allá los trasladaron para acá ¿cómo salió la operación? ¿qué le pidieron? no, la operación está bien gracias a Dios ya el niño ya mamá Pepito ¿necesita el medicamento? sí necesita medicamento ¿y ustedes tienen cómo costear los medicamentos? no la verdad no yo estoy sola desde que llegué estoy sola aquí ¿qué medicina le han dicho con esto? me pidieron la Bioxa que vale 2.500 y no se la ha podido hacer por falta de dinero ¿qué le pediría a usted a la gente que si alguna persona la está viendo para que me toque la mano en el corazón y le pueda donar esto y para otros medicamentos? no, que si la verdad las cosas que ya han pasado esta situación y pueden ayudarlo que lo hagan porque se imagina es duro estar aquí solo el que no ha pasado estas cosas no sabe lo que es estar aquí ¿un número de teléfono donde le pueden contar? sí es en 8938 3927 ¿y su hija qué tal? ella sigue interna ella tuvo por cesárea ella no puede estar aquí ella quedó en la casa está bien débil ella ¿a usted le ha tocado? a mí me ha tocado sí yo tengo un bebé de año y medio que tengo que cuidarle imagina estando aquí no puedo lo estoy descuidando ¿el bebé si no lo hacían en su operación corría peligro? sí fallecía sí pero no ya gracias a Dios ya está bien solo los medicamentos que me están pidiendo pero imagina uno sin dinero no puede es un gran sacrificio lo que tenemos es un gran sacrificio lo que hacemos imagina dormir aquí comemos cuando anda andando y si no aguanta esa es la dura realidad de la gente recursos económicos limitados en el país si quieren ayudar a doña María el número en pantalla es decir el número 89383927 vamos a comerciales ya regresamos con más información no nos cambia de tema y siempre en el sector educativo temas interesantes escuchen muy bien decenas de hondureños realizan plantón en la cercanía del congreso nacional en defensa de un estado y una educación laica estamos exigiéndole al congreso nacional de poner de esa moción que han introducido para que la biblia sea leída en las escuelas estamos en contra no de la lectura de la biblia porque es sagrada es un libro al cual nosotros valoramos en todo su contexto pero estamos en contra de que se imponga la lectura de la biblia en las escuelas ¿por qué razón? porque en honduras hay una diversidad de creencias en honduras no solamente hay cristianos hay de diferentes denominaciones y es necesario aprender a respetar la diversidad es necesario aprender a convivir aún con nuestras diferencias eso es lo que tenemos que hacer y es lo que demanda la civilización moderna ¿qué podría pasar si el congreso nacional aprueba esta moción? nosotros seguiremos luchando hasta agotar todas las instancias que nos permita la ley dentro de lo que es la norma del respeto las autoridades de educación reaccionan asegurando que respetan la posición de algunos docentes que están en contra de leer la biblia en los centros educativos no no los docentes creo que no están capacitados a menos que hayan estudiado ese tema un teólogo que ha estudiado eso sí está capacitado ¿ya está de acuerdo con el plantón que se está realizando este día en el congreso nacional? yo respeto la libertad de acción de pensamiento y de opinión de las personas creo que todo mundo tiene derecho de movilizarse todo mundo tiene derecho de opinar y es importante que la gente participe en estas situaciones donde es una ocasión en que todos podemos opinar las personas que no participan o a favor o en contra de algo están dejando que las decisiones las tomen otros así que ojalá que esto sea incluso una manera de que ejercitemos un valor que es muy importante el valor del respeto a la opinión de los demás para finalizar esto es un tema bastante polémico ¿para cuándo se espera una respuesta? no lo sé el tema no nos corresponde a nosotros sino al congreso nacional de inmediato hacemos un contacto en vivo hasta la zona norte del país con nuestro compañero Nelson Melgar debido a que la municipalidad de San Pedro Sula realiza varios proyectos que van encaminados a reforestar y cuidar del medio ambiente buenas tardes licenciado Jorge Zelaya buenas tardes compañera Dariela a esta hora converso con Renan Pérez quien es parte de medio ambiente por parte de la municipalidad de San Pedro Sula en el marco del día mundial del medio ambiente como está trabajando la municipalidad directamente ante este fenómeno muy buenas tardes buenas tardes Dios les bendiga a todos bueno no solo específicamente en el marco de la celebración del día mundial del ambiente esto es actividades solo para llamar la atención del público y hacerle honor al día festivo a nivel mundial pero generalmente la municipalidad de San Pedro Sula a través de la división municipal ambiental estamos haciendo muchas acciones en pro del ambiente para tratar de detener el daño que el humano le está haciendo en el mal manejo de todos los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance como ser controlar y dar seguimiento a actividades desde personas naturales hasta empresas de la ciudad para que podamos frenar un poco el daño que estamos haciendo y que podamos darle a nuestros descendientes una vida mejor un planeta mejor que el que nosotros estamos viviendo actualmente con la siembra de árboles como anda la municipalidad o este departamento directamente la división municipal ambiental es la encargada de la reforestación a nivel de todo San Pedro Sula se hacen actividades fuertes más que todo en el merendón porque es de donde tenemos las cuencas hidrográficas de donde se alimenta el agua de toda la ciudad y se mantiene permanentemente la siembra y reforestación de todas las áreas arriba de la zona de reserva del merendón se hacen actividades con empleados de empresas que tienen compromiso fuerte con el ambiente y con instituciones educativas más el personal de la división municipal ambiental muchas gracias a René Pérez Renan Pérez quien es parte de DIMA aquí en la municipalidad de San Pedro Sula con este informe yo regreso a Estudios Principales de Acción BTV cara a cara con la noticia muy buenas tardes buenas tardes gracias Nelson y Marcos desde San Pedro Sula con esta noticia la 1.44 vamos a la pausa cuando regresemos y gracias por acompañarnos también a través de la 92.5 en FM estaremos al volver con Marcela Herrera y el analista nacional el abogado José Raúl Pineda Alvarado así hacemos una breve pausa enseguida retornamos con más Marcela Herrera en este momento con el analista nacional ex diputado del Congreso de la República del Parlamento Centroamericano el abogado José Raúl Pineda Alvarado Marcela muy buenas tardes adelante hola muy buenas tardes compañeros en estudio la licenciada Dariela Flores y el licenciado Jorge Zelaya estoy con el abogado y analista Raúl Pineda que nos va a dar declaraciones sobre la nueva presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas electa en este día la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa abogado que fue elegida por 128 votos frente a la candidata y embajadora de Honduras Mari Elizabeth Flores que obtuvo 62 votos buenas tardes buenas tardes el resultado de la elección era perfectamente previsible y es consecuencia de la posición de Honduras favorable al traslado de la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén recuerde que apenas unos nueve países votaron respaldando la posición del Estado de Israel en este traslado uno de ellos fue Honduras y en ese momento el ambiente en la Asamblea General se volvió refractario se volvió de rechazo al gobierno nacional y eso se expresó en esta votación donde abrumadoramente la candidata de Honduras perdió frente a Ecuador que no era precisamente un candidato muy pero muy fuerte pero debido a ese acto de política internacional donde obsequiosamente respaldamos el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén pues las consecuencias las estamos pagando ahora ciertamente hubo algún sector un poco ingenuo de los analistas hondureños que dijeron que Honduras iba a presidir durante un año la Asamblea General pero los expertos en todo momento manifestaron que las posibilidades eran muy remotas y las consecuencias las tenemos frente a nosotros en el sentido de que la representación de Latinoamérica y el Caribe va a corresponder a la canciller de Ecuador que durante un año manejará la Asamblea General abogado existía un acuerdo de que la candidata hondureña pues iba a ser la elegida incluso Ecuador había ofrecido su apoyo en algún momento hubo un acuerdo verbal cuando se le hizo el reclamo a Ecuador Ecuador dijo que no había ningún compromiso por escrito desconoció lo pactado verbalmente y fue inducido por sectores políticos afines a la causa palestina a que lanzase su candidatura como una forma de retaliación como una forma de castigo a la posición de Honduras en favor del Estado de Israel yo creo que el país debe ser más coherente en sus posiciones en materia de relaciones exteriores poner en esos cargos a verdaderos internacionalistas o expertos en derecho diplomático que auxiliados por geoeconomistas o geopolíticos pueda definir posiciones claras ya en el gobierno de Porfirio Lobo el Estado de Israel se quejó contra Honduras porque Honduras reconoció el Estado de Palestina hoy el Estado de Palestina se queja de Honduras porque Honduras avala apoya y pretende trasladar su embajada de Tel Aviv a Israel un gobierno serio un Estado serio coherente con una doctrina y una política internacional sólida no hace las cosas que hace el Estado de Honduras muchísimas gracias al abogado y analista Raúl Epineda compañeros en estudios si ustedes tienen pues alguna consulta para hacerle al abogado estamos escuchándoles totalmente en vivo a esta hora de la tarde si no es con esta información retorno hasta los estudios de Acción BTV solo una consulta Marcela al abogado Epineda Alvarado más allá de la posición de nuestro país con el Estado de Israel esta votación 128 países que fueron por la candidatura de María Fernández Pinoza la canciller de Ecuador y solo 62 votos que ha recibido la candidata nuestra la embajadora Flores más allá le decía abogado votos contra 62 el país no pudo haber pudo haber sido más decoroso retirar la candidatura de la abogada Flores Flei antes de perder en esa magnitud ahí en la propia asamblea la 73 asamblea de la ONU cuando un gobierno o una cancillería no tiene capacidad de análisis de prognosis hace conclusiones aventuradas todavía hoy por la mañana en un programa de televisión los tres analistas personas respetadas y respetables que llegaron al foro mantenían la posición de que Honduras iba a ganar esta posición pero otras personas que entienden de geopolítica y particularmente yo platicaba el fin de semana con el licenciado Graco Pérez y otros expertos en relaciones internacionales sostenían que prácticamente no había ninguna posibilidad favorable a Honduras creo que hubiese sido más decoroso adoptar esa posposición que usted señala de que Honduras se retirase antes de recibir esa formidable derrota electoral donde prácticamente dos a uno la comunidad mundial desconoció la candidatura de la licenciada Flores yo creo que ella en este proceso ha sido más bien víctima de una política internacional equivocada o inoportuna Honduras si aspiraba a dirigir la asamblea general de naciones unidas debió haber diferido un poco la decisión de apoyar el traslado de la embajada de Israel a Jerusalén por el conflicto que esto va a generar es un conflicto de muchísimos siglos que no va a ser superado simplemente porque Honduras apoye o no una posición que viene empujada desde el gobierno de los Estados Unidos entonces si no tenemos un equipo profesional de personas que puedan hacer análisis y hacer pronósticos definitivamente la política internacional de este país va a seguir como hasta ahora en manos de personas que no tienen el perfil adecuado para manejar algo que debería ser prioritario para Honduras los países modernamente requieren más de buenos diplomáticos que de ejércitos más de personas que tengan capacidad de análisis y de prestigiar y de crear una buena imagen de un gobierno que del control de medios de comunicación y esto tiene que servir como un proceso eleccionador para que de hoy en delante especialicemos más a nuestros diplomáticos no repartamos los cargos en el servicio exterior a los amigos o a los correligionarios y empecemos a pensar que un país como Honduras tiene en el Estado de Derecho y en su imagen internacional su principal fortaleza más que la misma fortaleza que pueden dar las armas bien muchísimas gracias Marcela gracias al abogado si correcto gracias Marcela muy amable bueno muchísimas gracias con esta información regresamos a los estudios gracias Marcela al abogado José Raúl Pineda Alvarado también a Zahid García con esta importante reacción en relación a lo que ocurrió la mañana de hoy en Nueva York cuando en la organización de las Naciones Unidas la ecuatoriana María Fernanda Espinoza Canciller derrotó 128 votos a 62 a nuestra representante desafortunadamente la abogada Mary Flay Flores Mary Elizabeth Flores Flay representante de Honduras ante la ONU educativo Rafael Pineda Ponce de la colonia Villanueva en esta capital yo considero que uno de los problemas serios que tenemos aquí pasa una quebrada de aguas negras tenemos más de 15 años y ahorita que estamos con esta epidemia es un problema serio que tenemos por lo tanto tenemos un promedio de 25 jóvenes que no están asistiendo ahorita a clase debido a que se han enfermado de los diferentes virus provocados por los zancudos es correcto porque acá lo que tenemos ay discúlpame la frase es un mol de zancudos porque las aulas quedan sobre una quebrada de aguas negras y es una autopista de zancudos que hay si yo venía a reportarle aquí a los maestros que mi hijo pues está con fiebre verdad y como anda pegando esa enfermedad del H1 nosotros nos preocupamos porque esas cunetas están bien sucias y les hacemos un llamado verdad para que para que le pongan más atención a este colegio porque nosotros como madre nos preocupamos que nuestros niños nos enfermen de esa manera se ha convertido en un riesgo total ese poco de contaminación esa quebrada de esas aguas negras si claro que si porque nos afecta nos afecta verdad a nuestro colegio y a nuestros niños y bueno este problema en el instituto Rafael Pineda Ponce de la colonia Villanovia a propósito nos está viendo en este momento el abogado Octavio Pineda que es hijo de quien era un excelente amigo un bueno un gran liberal y expresidente del congreso y ex candidato de este instituto político el profesor Rafael Pineda Ponce igual gracias a Yardel Meraz Patricia Molina nos está viendo muchas gracias a todas estas personas estamos ya en el cierre del noticiero Dariela así agradecemos también a quienes nos escucharon en la frecuencia de radio también 92.5 siempre van en sintonía informándose con nosotros esperándole hoy en horas de la noche a las 6.50 antes a las 6 de la tarde por canal 12 estará Pablo y Marcela presentando las noticias así que nos vamos ya Feliz tarde licenciado Feliz tarde Santura gracias por su fiel sintonía a todos y a todas que Dios les bendiga buenas tardes gracias por su fiel sintonía gracias por su fiel sintonía gracias por su fiel sintonía